Hola, mi nombre es Meyeli Castillo y la carrera de gastronomía está innovando de muchísimas maneras. Desde la creación de huertos verticales, como la maximización de recursos, la reducción de mermas, así como la compra a productores locales a no más de un kilómetro para apoyar la economía de los mismos. De esta manera, Gastronomía UPAE está aportando su granito de arena para apoyar la sustentabilidad que guarda.